desde el sector de los naranjos. El tema de las vías que se ven, digamos, afectadas en medio de este invierno que no da tregua, que lamentablemente se va a estar extendiendo, estas lluvias, lo ha dicho el IDAM, se extenderá hasta al menos 2023, íbamos hasta fin de año, pero ya han dicho que hasta el 2023. ¿Qué ha pasado en este sector y cuál es la denuncia con la vía? Laura, pues que en estas lluvias tan intensas, esos aguaceros que se estuvieron en los días pasados, pues lo que hicieron fue unas grietas precisamente en los lados de las carreteras, ahí en la vereda de los naranjos, y hablamos con Víctor Manuel Martínez, que es el presidente de trabajo de esa vereda, que les tocó, aparte de los hombres, salir a tratar de arreglar esa carretera, pero que no es posible con toda porque no tienen la maquinaria suficiente. Las fuertes lluvias de los últimos días tuvieron también sus consecuencias, no solo en San José del Guaviare, sino también en sus veredas como Los Naranjos, donde parte de la carretera tiene grietas por las intensidades de la lluvia, por eso la gran mayoría de hombres que viven en esta comunidad, les tocó salir a tratar de arreglar parte de la carretera. Hablamos con el presidente de trabajo, Víctor Manuel Martínez, quien nos habló de todo lo que están arreglando. Cuéntenos esa preocupación que ustedes tienen frente a la vía. Víctor Manuel Martínez, presidente de trabajo, estamos trabajando aquí con la comunidad porque en ese aguacero que hubo, qué día se nos acabó la carretera y pedimos a ver si nos prestaran ayuda por ahí de la gobernación o de la alcaldía, donde se pueda, porque estamos mal. De todas maneras, a sola fuerza de brazos no podemos arreglar esto, a ver si nos prestaran maquinaria para hacernos los rellenos, para cuneciar más, porque eso quedó mal la vaina. Entonces, pedimos ese favor a ver si nos colaboran. Porque siempre estuve muchos turistas, muchos carros, muchas motos, y por ahí se cae la gente y se golpea, se maltratan. Ahora Cañadanta, pero está mal, todo eso está ahí para arriba, feo, feo. Entonces, esperamos esa ayuda a ver si nos colaboraran. Esta semana hubo un accidente, ¿dónde fue? Entró ahí de Cañadanta hacia arriba, por ahí se enterró el hombre con unos bújalos. Tocó correr por allá, prestarle ayuda al hombre, porque solito no lo podía hacer. Entonces, se prestó ayuda y se sacó de ahí, porque de todas maneras toca colaborar. Y espero que nos colaboren también. Bueno, presidente de trabajo, muchas gracias por estar en Maranduva. Dicen que hace muy poco arreglaron algunos puntos también, que estaban en mal estado. Pero con estos últimos días de invierno, de aguaceros, de lluvias intensas, la carretera desafortunadamente se les dañó nuevamente. Y les preocupa que estaba entrando mucho turista. Y en una carretera como esta, en estas condiciones, es muy difícil transitarla. Por lo mismo, piden pronta ayuda para arreglarla. Para Maranduva Noticias, desde la área Los Naranjos, les informó Ingrid Pinilla. Laura, y es allí donde los turistas, pues también se ven afectados. Y pues esta parte, ahí, esa moto que fue grande, que la vimos pasar, que pudo pasar. Pero hay muchas motos que no pueden pasar por el tema de que las grietas son muy grandes y la llanta no les funciona allí. Y lo mismo para los carros. Y es ahí donde ellos están pidiendo a la gobernación, a la alcaldía, que en parte de sus secretarios puedan ayudar a mediar. Y ellos dicen que con uno o dos días de maquinaria pueden arreglar esta parte, este sitio que es tan importante para ellos y para las personas que habitan en esos sectores.